... Tenemos del otro lado un querido compañero que bueno, que es, digamos, es, digamos, ¿cómo podemos decir? Es el que nos guía un poco, el que nosotros seguimos, ¿no? Bueno, Luis, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien, muy bien. ¿Te saludo? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Bueno. Acá estamos. Bueno, estábamos hablando un poquito del tema de la propiedad privada, la discusión esta de la propiedad privada, de las encíclicas, de las diferentes encíclicas que emitió la doctrina social de la Iglesia. Sabemos que vos sos, digamos, de las comunidades cristianas de base y conocés bastante, ¿no?, del tema de las tierras y del tema del acceso democrático a la tierra, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, hubo todo un debate alrededor de la propiedad privada por estos días con el tema de la toma de tierras. Sí, sí. Y algunos compañeros nuestros intentaron transformar la propiedad privada en un dogma. Nosotros venimos recordando en varios ámbitos que en este tema no hay dogma y sobre todo cuando hay millones de argentinos afuera de los beneficios de la tierra. Por eso recordamos lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Sobre todo, bien particular, está grabada en una hipoteca social, ¿no? La tierra son tuyas en tanto y en cuanto no las necesite el conjunto de la comunidad argentina. Sí, sí. Y también no es ocioso recordar cómo se distribuyó la tierra en la Argentina, ¿no? Cómo tienen las manos sucias de sangre los terratenientes. Entonces, si uno mira solamente a la familia de quien fuera el jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña Brown, los Peña Brown son dueños de un millón de hectáreas solamente en Tierra del Fuego. Y la verdad, cuando uno se pone a ver cómo tuvieron esas tierras, bueno, es un espanto. En la Argentina, Federico, todavía existen cédulas reales como certificado de dominio. Claro. O sea, anteriores a 1816, ¿no? Realmente una vergüenza. El país de la tierra, un país que tiene casi 300 millones de hectáreas, 185 millones de hectáreas de tierra productiva, y la mitad de eso en mano es 5.000 personas físicas o jurídicas. Solamente en La Pampa Húmeda, 265 personas físicas o jurídicas son dueñas de 12 millones de hectáreas. No sé si me entendés. Te entiendo perfectamente. Vos sabés que a veces con Gonzalo nos ponemos a discutir y decimos, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué quieren tanto? O sea, la realidad, la realidad es que no es humano que tengan esa cantidad. Tiene que haber un serio debate y definir de cuánto es una unidad productiva para una familia, ¿no? Bueno, el INTA ha hecho un buen laburo. Las unidades productivas, de acuerdo a las regiones del país, ya están más o menos de algún modo mensuradas, ¿entendés? El problema es que hay una fuerte resistencia. Además, el tema de la reforma agraria, igual que la reforma urbana, han sido permanentemente demonizados, quienes han levantado esa bandera. Pero bueno, de esto se trata, enfrentarnos a los poderes establecidos. Sí, 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 sí. Lo importante es que realmente ellos, ellos, los dueños de la tierra, los dueños de las plusvalías, de las plusvalías esas que están manchadas de sangre, toda plusvalía está manchada de sangre, pienso yo, nunca quieren compartir nada, y siempre se lo tenés que sacar a la fuerza, esa es la realidad. Los otros días, charlando con un compañero, dice, y si me están precarizando, me están sometiendo a un trabajo donde una prensa en una fábrica me corta un dedo, después me mandan a la RT, y en la RT me terminan despidiendo, ¿por qué no me puedo quejar? ¿Por qué no puedo salir y hacer una marcha? ¿Por qué me tienen que mandar a la policía a ponerme vallas? O sea, realmente, el debate tiene que ser mucho más amplio, ¿no?, en cuanto a la democratización de la sociedad, ¿no? Sí, ni tan calvo ni con siete pelucas por estas horas. Mucha libertad, mucha democracia, pero también mucha prudencia, y los científicos como Alberto Kormley, quizá el científico argentino más prestigioso en el mundo, nos están diciendo que en Navidad vamos a tener 364.000 muertos, la tragedia por lejos más grande de la historia argentina. Entonces, hay que extremar los cuidados, hay que defender la vida, hay que ser muy prudentes, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, la verdad, hoy lo oía a la mañana, esto de los 360.000 muertos, y no me, no me, no puedo imaginarme estar en la Navidad pensando en eso, o ser uno más, ¿no? Yo, o alguien de mi familia, realmente, y ver, y ver, y ver, como desde los grupos de poder y los grupos económicos están fomentando, ¿no?, fomentando el negacionismo de un virus, porque en realidad lo que están fomentando es que el sistema vuelva a ser tan injusto como antes y que la pandemia no haya cambiado nada, ¿no? Sí, sí, claro. Estamos en un momento harto difícil. Fue dramático escuchar ayer a... Fue dramático escuchar ayer a los miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿no? Sí, sí. Dramáticamente salieron a decir, no damos más, estamos rebalsados, estamos... estamos... lo que se viene tremendo, no tenemos reemplazos, se están muriendo médicos, enfermeros, campilleros, bueno, está horrible lo que está pasando y una sociedad que no toma conciencia, que no escucha, ¿no? Sí, una sociedad que no toma conciencia y una sociedad que es continuamente, continuamente acicateada, acicateada por los poderosos, los mismos que se niegan a pagar el impuesto a las grandes fortunas, los mismos que hicieron ayer el deleznable espectáculo ese en el Congreso, los mismos que van a hacer una marcha anticuarentena llevando las consignas más locas, ¿no? O sea, enarbolando cualquier tipo de consignas. No, y lo terrible es que a esos mismos, a los pocos que llevan adelante esa acción, los ven infectados. Entonces, o son pelos, o... Están llenos de mala intención, no sabés qué es lo que los anima, ¿no? Mira, Luis, yo creo que están llenos de mala intención, ¿sabías? Y de ignorancia también, y de ignorancia. Sí, sí, más la amplificación que tienen con los medios de comunicación, que los alientan, me parece, a que marchen, ¿sí? Pero... En consignas como con la libertad, en consignas que la verdad es que muchos no se entienden, pero bueno. Cuando te ponen un tubo respirador, no tenés ninguna libertad. Por eso es lo mismo. La perdiste. Por eso es lo mismo. La perdiste. Realmente, realmente, yo no sé, espero que algún día el ser humano tome conciencia. Con Jorge Elbaum hablábamos los otros días sobre el tema del negacionismo, ¿no? Y que el grave problema, el grave problema de esta sociedad es el negacionismo. El negacionismo de las peores tragedias, y ahora el negacionismo, ¿no? El negacionismo del virus, el negacionismo de la pandemia, y el negacionismo de que el sistema capitalista ha implotado. O sea, lo que Marx decía, que era la lucha de clases, iba a derribar el sistema capitalista, el mismo sistema capitalista elaboró condiciones de no sostenibilidad del ecosistema, de las formas de producción, y implotó. Entonces, inventan un montón de barbaridades, como las cosas que uno los escucha decir, que le va a inyectar un microchip, que el 5G causa el virus, y todas esas cosas. Entonces, decís, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo podremos, ¿cuándo podremos, desde los medios, tener una forma de comunicación, digamos, que realmente podamos gravitar frente a todo el aparato tecnológico que tienen ellos, ¿no, Luis? Bueno, efectivamente, vos mirá, Clarín, son 236 licencias de distintos medios de comunicación, operando los mismos podridos, putrefactos, intereses mafiosos, ¿no? Y te convencen rápidamente a gente que, con poco espíritu crítico, termina yendo en contra de sí mismo, y lo que es peor aún, en contra de sus propios intereses. Sí. Así que, bueno, de esto un poco se trata. Estos tipos te hacen pegar un tiro en la pata, como vos decís siempre. No sé si te acordás una vez que estábamos en la calle, en San Juan, en la marcha del G20, ¿te acordás la marcha del G20? Estábamos en San Juan y 9 de Julio, y nos sentamos en la barandita de la autopista y miramos la parafernalia de elementos que tenía el Canal 13 y dijimos, mirá los fierros que tienen estos tipos. Y nos hacen mierda con estos fierros. La realidad es que hace mierda la mente de toda la población con todo eso. No, yo no comparto lo que decís. Hace un año, festejábamos el triunfo en las PASO. Macri, ahí estuvo todos los canales, todas las radios, todos los diarios, todas las fake news, todos los trolls, todos los call centers, toda la encuestadora, toda la consultora, y perdió por 17 puntos. Señal de que esta sociedad es muy distinta a la sociedad del 2000-2001. Néstor y Cristina han logrado repolitizar un 30-35% de la sociedad que les tiene recontraplicado el boleto y que no les entra nada de lo que hagan. Bueno, ese es el gran logro que tuvimos. Vos sabés que la despolitización de la sociedad fue conseguido por vía del genocidio, ¿no? Exactamente, exactamente. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos sirvieron para que la sociedad se tapara los oídos, salvara los ojos y se metiera bajo la cama y no saliera por 40 años. Bueno, ahora salieron con Néstor y Cristina y, bueno, asistimos a esto. Hay una sociedad que no fue, existe porque, de alguna manera, a los medios cada vez les cuesta más penetrar. Sí, 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 sí. Yo creo que la principal tarea que debemos hacer es una tarea de combatir el negacionismo, ¿no? combatir el negacionismo es algo, una tarea muy difícil, muy difícil, tratar de que esta sociedad se edifique sobre los valores de memoria, verdad y justicia y seguir pensando siempre en eso, ¿no? Así que, bueno, Luis, te queríamos agradecer por tu participación. Este... Nosotros somos asiduos, oyentes tuyos, a la mañana, siempre estamos prendidos. Así que, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. Te enviamos un saludo grande, acá la turca también te agradece la participación, Luis. Bueno, bueno, el agradecimiento a todos, a los tres, el reconocimiento por tanto laburo militante y por ponerle tanta pila a esto de construir una sociedad para todos, una sociedad nueva, una sociedad liberada, ¿no? Exactamente. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Gracias.